Ya no quiero ser igual Dame un nuevo corazón Sobre estos huesos secos Sopla y haz todo de nuevo Con tu sangre me sanas Con tus llagas me curas Con tu amor me restauras Sopla en mí la frescura de tu gracia Sorpréndeme, haz cosas nuevas Renueva mi vida en tu presencia Sorpréndeme, haz cosas nuevas Renueva mi vida en tu presencia Ya no quiero ser igual Dame un nuevo corazón Sobre estos huesos secos Sopla y haz todo de nuevo Con tu sangre me sanas Con tus llagas me curas Con tu amor me restauras Sorprendí la frescura de tu gracia Sorpréndeme, haz cosas nuevas Renueva mi vida en tu presencia Sorpréndeme, haz cosas nuevas Ven, 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 ven Espíritu Ven, 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 Espíritu Ven, ven, haz cosas nuevas Sorprendeme, ven, 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 ven As cosas nuevas Sorprendeme, ven, haz cosas nuevas Ven, 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 Espíritu Santo Sorpréndeme, haz cosas nuevas Ven Espíritu, ven, ven Espíritu Santo Sorpréndeme, haz cosas nuevas Ven Espíritu de Dios, haz cosas nuevas Ven, 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 ven Espíritu Ven, 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 ven Espíritu Ven Espíritu Santo 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 Gracias.